Muy bien, vamos a continuar con el programa para hoy, este, miércoles, mitad de semana, hoy es el veintidós de julio. Bueno, como les decíamos, este, buena parte de la cobertura periodística ayer ha estado concentrada en esta sesión de consejos de ministros. Es el décimo séptimo, o sea, diecisiete veces ya se han realizado estos consejos descentralizados. Le tocó Arequipa. La verdad es que debió realizarse ya la semana pasada, se suspendió por algunas razones. Y bueno, ayer se desarrolló esta sesión en el Coliseo Arequipa. Hemos invitado a Elías Rojas para hablar sobre el tema y nosotros hemos calificado esta sesión como lluvia de pedidos y de promesas. ¿Cuánto de lo que se ha dicho y discutido ayer será cumplido? Creo que poco. En fin, hay cuatro cosas, sin embargo, rescatables que ya se han hecho, ya se han concretizado, al menos ha tomado el gobierno nota y lo ha dicho que sí. El tema del tranvía, el tema del bono este para lo que no estaba dentro del tema, del bono para maestros, los proyectos de agua potable para Arequipa y Carabelí, y alguna que otra cosa por ahí. Bueno, ¿cuál es el resumen de esto? ¿Cómo se puede resumir esta sesión descentralizada? Elías Rojas nos comenta sobre el tema. Bienvenido a Controversia, no escapa a los precedentes, ¿no? Es un consejo que, más allá de escuchar las expectativas, no necesariamente esto tiene que traducirse en la ejecución o incorporación al presupuesto general de la república. Digo esto porque ya sabemos que estos consejos descentralizados no tienen actas, ya sabemos que los acuerdos allí no se traducen necesariamente en cambios de la ley del presupuesto. Sencillamente se escucha y se esbozan las políticas que se están haciendo desde el ejecutivo. Entonces, digo esto porque, miren, si aquí hay un acuerdo de que van a recoger las expectativas de Arequipa, eso necesariamente tiene, primero tiene que traducirse en un acuerdo formal del consejo de ministros. Segundo, eso tiene que traducirse en proyectos de norma, sea de ley o sea de decretos supremos, para viabilizar este tipo de pedidos. Por lo tanto, si es ley, tiene que ser enviado al Congreso de la República y si es un decreto supremo, directamente el Ejecutivo lo promulga. Entonces, esa es más o menos la ruta, ¿no? De los acuerdos que debe tenerse en un consejo de ministros. Si eso no va a suceder como de hecho no va a suceder, simplemente se ha escuchado el listado de los pedidos que se tiene Arequipa, que seguro son enormes, muchos, como todas las regiones. Y segundo, lo que ha hecho el Ejecutivo es comprometerse con algunas cosas puntuales que no necesariamente van a realizarse ahora. Por ejemplo, tú mencionabas el caso del tranvía. En el caso del tranvía, eso requiere necesariamente estudios de carácter de preventividad, de particularidad, o sea, estudios de carácter técnico. Y ya sabemos que lo que más o menos opinaron aquí en Arequipa los especialistas, sobre todo del Colegio de Ingenieros, señalaron de que un tranvía bajo las características que se estaba planteando inicialmente con los franceses, era absolutamente inviable porque planteaban un tranvía de carácter elevado y una zona sísmica como Arequipa era inviable. Ahora, hay que hacer los estudios de cómo va a hacerse este tipo de tranvía, ¿no? Aquí ha existido tranvía, no, 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 de eso no nos cabe la menor duda. Si va a hacer nuevamente bajo este tipo de características, habría que ver cómo lo van a desarrollar. Pero ese es un tema de estudio, no es que lo van a realizar mañana o pasado, sino que es un proyecto que va a poder realizarse, si es que se hace, de cada cuatro, cinco, seis, siete años, ¿no? Habría que plantearlo en ese terreno. Ahora, lo segundo que me parece es de que eso de supuestamente toda esa enorme cantidad de pedidos tiene que incorporarse al presupuesto general de la República del próximo año. Y allí la ruta es distinta. Sabemos de que hasta cinco fines de este mes debe ser que todas las entidades públicas deben remitir sus proyectos de presupuesto para el próximo año al Ministerio de Economía y Finanzas para que haga el consolidado. Entonces, y por supuesto, a agosto me parece, debe ser enviado ya al Congreso para que se discuta y se aprueba en noviembre. Entonces, todo lo que se ha dicho el día de ayer en este consejo descentralizado va a tener que ser remitido por conducto regular al Ministerio de Economía y Finanzas para que sea incorporado en el presupuesto del año dos mil veintitrés. Entonces, si no lo envían, o sea, si han ido a hacer retórica o figuratismo al al consejo descentralizado del día de ayer y no lo envían por conducto regular, sencillamente no va a ser considerado. Entonces, y eso también implica un proceso de 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 priorización. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no hay mucha plata, pues si bien hay ingresos importantes de la minería, el tema es de que hay una política de orden restrictivo en el presupuesto de la república por los temas de orden inflacionario. Entonces, allí las políticas de la ortodoxia neoliberal recomiendan de que haya un menor gasto. Entonces, si hay un menor gasto, las políticas van a ser de orden restrictivo. Entonces, allí tiene que priorizarse. Entonces, lo que aparecerá el presupuesto es el inicio de los estudios sobre el tranvío, ¿no? Para que me entiendan un bueno, Elías, todos sabemos que estos consejos descentralizados nacieron, bueno, tienen un componente altamente político, ¿no? Porque se empezaron a realizarse precisamente cuando Castillo empezaba a caer en las encuestas, cuando el sur, que había apoyado básicamente el sur y la Sierra Central, entonces, se ideó esta, no sé quién habría sido el asesor, pero bueno, estos incluso consejos descentralizados ya se hicieron desde el tiempo de Ollanta Humala, uno que otro. Entonces, pero rescatando lo bueno que podría tener este tipo de eventos, es que debería tener un componente un poco más técnico, porque si no se 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 convierte en un asambleísmo. Yo ayer escuchaba, no sé, creo que ha sido un alcalde el que dijo, bueno, he contado hasta ahora, y estábamos, estaban todavía a la mitad de la sesión, cerca de las dos de la tarde o una, y habían como ya doscientos a trescientos pedidos. Se supone que esto, hasta que termine, habrá sumado unos trescientos o cuatrocientos pedidos. ¿Te imaginas todo eso que pueda canalizarlo el gobierno a través de sus diferentes ministerios? ¿Cómo estos consejos descentralizados podrían ser un poco más técnicos, más viables, obviamente recogiendo algunas necesidades que a veces muchos de los alcaldes y los gobernadores tienen que dirigirse hacia Lima y tienen que tocar la puerta de muchos secretarios, de muchos asesores, y y pasarse la mitad de 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 su gestión en Lima y no en su provincia o en su distrito? Yo creo que ese es un problema aquí de Arequipa, ¿no? Este consejo de ministros, como tú bien has señalado, ha sido postergado, debió motivar de que las autoridades se reúnen. Para establecer una agenda de tres, cuatro, cinco puntos, no más, que tiene que ver de manera directa con el impacto que debe tener en el desarrollo del equipo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el proyecto más que sigo a estos. Sobre la discusión de las de si se firma o no se firma la leyenda trece, creo que ese es un tema ya cerrado, en los cuales las posiciones en las cuales me incluyo, hemos sido derrotados porque se acordó firmar la leyenda trece. Entonces, ahora hay que plantear un mecanismo distinto, ¿no? Y un mecanismo distinto implica necesariamente de que se firme una próxima adenda, una catorce, que tiene que ver directamente con la venta de las parcelas. Allí, y eso se puede exigir al ejecutivo, porque un rol preponderante en la decisión del cambio del contrato de la modificación o de una nueva adenda, lo juega el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, si el Ministerio de Economía y Finanzas adopta una posición de que efectivamente el cincuenta por ciento de las parcelas debe ser destinada para la pequeña agricultura, entonces eso significa de que debe producirse un cambio en el en el contrato, o sea, una una adenda nueva. O sea, este es otro escenario. Entonces, debes plantearte ese tipo de escenarios para tener un impacto mayor en el desarrollo regional. Segundo, por ejemplo, la 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 una carretera de 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 cuatro carriles hasta Ica, ¿no? Salirlo de Arequipa, porque eso facilitaría, no cabe la menor duda, el el intercambio comercial con las diferentes regiones. Pero ese tipo de, o sea, proyectos que tenga un impacto mayor, ¿no? Un proyecto de impacto mayor, por ejemplo, la carretera Arequipa-Puno por el lado de aquí de Chihuata. Eso significaría descongestionar todo lo como está Yura, si tenemos lo que está Yura, es realmente increíble, ¿no? Eh por ejemplo, la recuperación de toda la andenería de todas las zonas altoandinas, ¿no? Empezando por Cayoma, por 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 Condesuyos, por por Castilla, pues eso implicaría recuperar miles de hectáreas a la producción de alimentos en la región. Y así, proyectos que sirvan para ese tipo de para generar un impacto en el desarrollo. Eh ¿Qué vamos a hacer? Un alcalde se le ocurre pedir su escuelita, otro alcalde le pedir una aposta, otro alcalde se le ocurre hablar sobre sobre sus temas de seguridad ciudadana y que requiere plata para eso. O sea, ese tipo de cosas, ¿qué tipo de impacto tienen en el desarrollo regional? Absolutamente nada, o sea, simplemente es parte del figuratismo y parte además del clientelaje y de cómo se producen los procesos de corrupción. Entonces, y es que aquí las autoridades han fallado, tenían responsabilidad, no me cabe la menor duda, eh la gobernadora y el alcalde provincial del equipo por la dimensión de la visión regional que deben tener y convocar a las autoridades para establecer una agenda. Entonces, cuando lleguemos a este consejo de ministros, hubiésemos llegado con una agenda del desarrollo del equipo, o sea, y no nos hubiéramos dispersado con esta enorme cantidad de pedidos, ¿no? Todos han pedido absolutamente de todo, como si el gobierno central les va a hacer absolutamente todo, ¿no? Eso no cabe la menor duda que no va a suceder así, ¿no? Y los ministros han venido a hablar de sus proyectos regionales, de la forma de cómo están ejecutando el presupuesto, y no ha habido un contrapeso en relación a eso, ¿ah? Y yo diría que inclusive algunos para figuratear han dicho muchas cosas, pero más ha sido una echada que evidentemente tener una una agenda de desarrollo. Es más, eh, cuando habló la gobernadora, le dijo, bueno, este señor ministro, señor, tenemos tres o cuatro hospitales paralizados, y el ministro cuando habló, o a representante, porque creo que no no fue el título, le dijo, señora, esos tres hospitales están en su competencia, no en la en la competencia del ministerio de salud, ese es el problema, usted lo tiene que resolver, o sea, la propia gobernadora estaba tan desubicada que no sabía que esos problemas los tiene que resolver, están dentro de su ámbito de competencia, y si es que las obras están paralizadas es por culpa de la gestión del gobierno regional, no del ministerio, ¿no? Pero hay algunos detalles que quisiera compartir con ustedes. Me gustó un poco la participación de Lucho Aguirre, alcalde de Milaflores, quien pedía un acta, él decía, de nada sirve acá discutir de muchos pedidos cuando, mire, esto no está en un acta, no sirve. La junta de usuarios, quien pedía concretamente URIA para los agricultores, el alcalde de Quicach, la junta de usuarios del Querque, que pedían terrenos, ahí creo, y el alcalde de Mollibaya, este último dijo, señores ministros, ahora sí tienen que chambear, ¿no? Yo espero que al menos el cincuenta por ciento de todo lo que se pide acá se cumpla. Bueno, y hubieron muchas más participaciones. ¿Qué te parece, en resumen, estas tres o cuatro cosas que te he dicho? Claro, el tema del acta, ¿no? Yo le leí ayer la columna del ex congresista Custidio no pasa. Y efectivamente, pues, plantea, mire, decía, no hay acta de consejo de ministros, pues es que hay un acta de compromiso del gobierno con las autoridades de la equipa y los dirigentes sociales que han participado. Entonces, eso hubiera dado una mayor credibilidad a los acuerdos o por lo menos a las exposiciones que se han hecho allí en este consejo de ministros descentralizados. Entonces, y por lo tanto, tendríamos la capacidad de este Arequipa de poder exigir. Pero un acta en una condición de quinientos pedidos, también le viene en absurdo, ¿no? O sea, aquí los ejes son... Yo hago un acta porque tengo aquí ejes de desarrollo en los cuales nos vamos a comprometer. Entonces, si quiero que haya una carretera de cuatro carriles de Arequipa, de la ciudad de Arequipa hasta Ica, ¿no? Que abarque toda la Panamericana hasta Ica. Entonces, en eso sí puedo firmar un acta, pues, porque primero le exijo al gobierno que haga todos los estudios, ¿no? Que gasten los estudios y, por supuesto, pasar a los temas si va a ser por licitación o por gestión directa por parte del gobierno. O sea, eso es un tema de desarrollo porque eso implica de que todo lo que sale de Arequipa, todo el comercio que sale, tendría una mayor fluidez y tendríamos un mayor intercambio de orden comercial con las regiones y los productos de Arequipa saldrían, por supuesto, hacia el gran mercado limeño. Entonces, ese tipo de cosas tendría un impacto importante. Haría un acta por un programa de recuperación de andenes. O sea, en todas las zonas altoandinas, ¿no? Como te digo, ahí se incorporaría miles de hectáreas y eso todo es una recuperación de andenes, no solamente es recuperar las terrazas, sino tiene que ver ya con los sistemas de producción, tiene que ver con el agua. Si no hay agua en esos lugares, tendría que verse con la construcción de miles de presas. O sea, tendríamos un impacto enorme, ¿no? Entonces, y allí el Ministerio de Agricultura tendría que comprometerse, además, para generar mercados y otro tipo de elementos que son importantes. Entonces, si tuviéramos una visión de desarrollo, el acta se justifica. Entonces, y el ex-cogresista que se va a pasar a plantear una agenda de cinco puntos, veía en su columna en un diario local, y me pareció de que ese era el camino por el cual debíamos de transitar. Pero hemos preferido por el figuretismo, ¿no? Hemos preferido porque, bueno, estamos en elecciones y muchos de los que han hablado son candidatos y hay que figurar, como sea, hay que salir en la foto, ¿no? Para que se tome su opinión. Y eso también no ayuda al desarrollo, sino por el contrario a ganar unos cuantos votitos, ¿no? Y eso no sirve. Entonces, vuelvo a reiterar, el tema principal era entrar en eso, pero con una gobernadora que está pensando de que tiene que, el gobierno central tiene que resolver los problemas de los hospitales cuando están en su jurisdicción. Por favor, con ese tipo de personas no vamos ni a la esquina, ¿no? Es una desgracia que, ahí hay que volverlo a reiterar, es una desgracia que Arequipa, ¿ah? Teniendo uno de los más altos niveles de profesionales en su población, haya tenido que elegir personas impresentables que no saben ni dónde están parados. Primero el señor Yica, ¿no? Y segundo, esto ya muestra, pues, de que, si bien hay que rechazar el racismo, hay que recuperar nuestras tradiciones, hay que recuperar nuevamente el Tahuantinsuyo, si lo quieren, eso no implica de que, miren, pues, cómo eran, pues, todos los Incas, ¿no? Las personas sabían cómo gobernaban, tenían conocimiento de cómo gobernar. Entonces, si queremos reivindicar también, no solamente tenemos que ver por ese lado, tenemos que elegir a las personas que sepan cómo gobernar, cómo dirigir. Entonces, y eso, por lo menos, en estos últimos años en Arequipa, nos está cayendo una enorme vergüenza, ¿no? Una enorme vergüenza, porque hay que decirlo así, de la forma de cómo se está gobernando. Bien, eso de los hospitales realmente fue una bofetada para la gobernadora, ¿no? En fin. Algo que me ha llamado la atención, bueno, entre muchas cosas, pues, ¿no? Pero el ministro Gaviria, el ministro de Defensa decía, vamos a firmar un convenio con la gobernadora de Arequipa para hacer uso de helicópteros en tiempos de emergencia, porque ustedes sabrán que viajar de aquí a la Unión en caso de accidentes, este, eso, pues, implica ocho horas o diez horas de viaje, así que en helicóptero los podemos traer veinte minutos. Eso se puede en la sesión de consejo. Pero, mira, ese sí es un insulto, ¿ah? Eso hay que tomarlo como un insulto, o sea, y hay que decirlo así abiertamente. Ese ministro ha insultado al ministro. Porque eso ya se hace. Primero, con eso ya se hace. Cada vez que hay eventos extraordinarios, se recurre evidentemente a las Fuerzas Armadas para que pueda, se pueda utilizar los helicópteros y se pueda traer a los heridos, a las personas que están con una gravedad, eso se hace. Y además, tienen que hacerlo, ¿por qué? Porque no es tampoco porque sean samaritanos, ¿no? Sino porque esas naves o esas naves, helicópteros, tienen que tener horas de vuelo. Si no vuelan, se malogran. Entonces, por lo tanto, tienen que ser utilizados bajo esas características. Entonces, me parece que eso sí es un insulto, una grave. O sea, nos ha visto, obviamente, con una gobernadora que hable de ese tipo de cosas, y habrá dicho, acá hay un conjunto de carados, ¿no? Entonces, si les ofrezco esto, es como ofrecerles espejitos, ¿no? Entonces, y en esa actitud normal nos han ofrecido un espejito. Entonces, eso sí es inaceptable, ¿ah? Inaceptable, eso es un insulto. Bien, en ese tipo de cosas, pues cualquier cosa puede suceder. Y a ver, algo sí un poco que merece tratarse, o por lo menos ayer se ha hablado, ¿no? Es lo que dijo el ministro Graham, que se refirió básicamente a dos cosas. Porque todos los alcaldes le pedían devuélvanos el cano, devuélvanos el cano. Y lo que dijo Graham, bueno, los minerales están a lanza. Hay dos entregas anuales, una en enero y otra en julio. Probablemente la remesa que venga en julio va a ser un poco más, por el incremento de los minerales. Así que, alcaldes, no se preocupen, van a tener platita para hacer las obras. Y lo segundo, esto que ya se ha venido discutiendo desde hace ya varios días, y este sí es un tema nacional, nacional, de política incluso. El fondo de estabilización no ha dado resultado. El hecho de que se reduzca el impuesto selectivo a los combustibles, tampoco la gasolina. Ayer mismo daban cuenta que en Arequipes o en el país es la más cara de Latinoamérica. Y él decía, todo esto pues implica un gasto de 3.200 millones de soles. Y vamos a ver cómo enfrentamos. Este puntito que es sí importante y delicado, ¿qué te parece? Sí, mira, empecemos con el fondo de estabilización. Este invento que se hizo hace algunos años en algún momento permitió regular el precio de los combustibles. El tema ahora, ¿por qué no regula? Si funcionó antes, ¿por qué no funciona ahora? Esa debería ser nuestra pregunta. El tema tiene que ver, creo yo, con esta actitud del Ministerio de Economía de establecer parámetros de cuánto puede gastar. Como te decía, aquí hay una política de austeridad. Y la política de austeridad también tiene doble juego, ¿no? Y cuando digo doble juego, tiene que ver precisamente de que la mayoría del presupuesto de la República o una buena porción del financiamiento del presupuesto de la República viene precisamente del impuesto selectivo al consumo, ¿no? Entonces, y a mayor precio de los combustibles, mayor es el ingreso al Estado por el impuesto selectivo al consumo. Entonces, ¿cómo va a financiar este presupuesto? Lo está haciendo por esta vía. Entonces, por eso destina un fondo muy insignificante, creo, para poder regular el precio de los combustibles. Debe destinar una mayor cantidad de dinero. Porque se entiende de que en el diseño que establecieron los neoliberales, ahora el Estado va a gastar. Pero cuando los precios de los combustibles en el mercado internacional comiencen a bajar, va a ser el momento en que el Estado va a recuperar. Porque la reducción del precio no va a ser de manera brusta, sino va a ser de una manera programada para que el Estado pueda recuperar lo que ha subsidiado o lo que ha gastado en este fondo de estabilización. Entonces, vuelvo a decir, aquí sí hay una política que deberíamos enfrentar directamente al Ministerio de Economía y al señor Oyento Humala. Perdón, al señor Castillo, ya me estoy confundiendo. Bueno, algunos le dicen que es Oyento Humala 2.0. Pero es enfrentar de manera directa esta situación. Porque de esta manera tendríamos una solución a un problema del país. Y creo que hizo bien. Me parece que es el que ha propuesto esto. Ha sido el alcalde de la municipalidad. Le escuché parte de su discurso. Y creo que por ese lado está evidentemente la cosa. O sea, el gobierno tiene la obligación. Y si hay un reclamo de Arequipa sobre eso, muy bien que se haya hecho. Tiene la obligación de bajar el precio de los combustibles. Y aquí tiene algunas medidas. Por ejemplo, en el caso del gas, ese tema de la renegociación con los que tienen la concesión de camisetas debería de haberse hecho ya. Debería de haberse intervenido. Aquí no es un asunto de que eres nacionalista, libertad privada. Cualquier gobierno del país, inclusive de extrema derecha, ya hubiera tomado decisiones sobre el tema del gas. Eso no es un tema de defiliaciones ideológicas. Sino es un tema de cómo se es eficiente para que el balón de gas sea mucho más barato en el mercado interno. Eso es primordial. Debió haberse hecho. Ahora, sobre el tema del canon. Bueno, ya no sé qué exigen los alcaldes. Lo cual demuestra, si es cierto, lo que han estado pidiendo los del canon es una ignorancia subida. Porque desde el año pasado, el precio del cobre se ha incrementado de manera importante del mercado internacional. Entonces, se sabe de que va a haber un buen canon para este año. De repente se explique de que hay una cierta desesperación. Porque todos, si ustedes ven a Arequipa, en la región, en la ciudad mismo estamos borbandeados. Si usted camina por una calle, la calle está destruyéndola porque quiere hacer una pista, o al otro quiere gastar en seguridad ciudadana. Pero en la ciudad está borbandeados. Y esos gastos están comprometidos. ¿Y dónde va a salir la plata? Ellos saben, perfectamente, de que la plata va a salir del canon. O sea, ya los han comprometido con las empresas. Porque no le quieren dejar nada a la próxima gestión. O sea, no están esperando recibir la plata que les va a llegar en estos meses o en estos días para gastarlos. Ya los están gastando. Ya los están gastando. O sea, por lo tanto, la desesperación del pedido es de que ya que les depositen la plata. ¿No? Porque de esta manera quieren ya comenzar a entregar a las empresas con las que tienen los contratos los pagos de seguro correspondientes porque les deben estar extendiendo. Entonces, creo que por ese lado habría que ver. Aquí la Controlería ya debería estar interviniendo, ¿no? Porque ante la confesión de parte, relevo de pruebas. Si los alcaldes están desesperados ya por el dinero, entonces aquí está pasando algo. Entonces aquí la Controlería ya debería estar interviniendo. Bien, y bueno, y hablando de la participación de la sociedad civil, algunos los invitaron, estuvieron los taxistas, estuvieron los consumidores, las juntas de usuarios, de riego, en fin. Este, pero en las afueras había gente de la FTA, había gente del Valle de Tambo, algunos que, algunos en contra, otros a favor. Desde temprano se dijo que iba a haber un boicot a la, a la, a la, a la, a la sesión de consejo. El asunto no pasó más allá de un enfrentamiento entre pobladores y la policía. Pero lo que sí podría, digamos, llamar la atención de todo lo que pasó afuera, es que hubo un grupo de pobladores del Valle de Tambo, quien le pedían al presidente de la república que se exprese con claridad. Si va o no va tía María. ¿Crees que el presidente debió, digamos, pronunciarse con claridad sobre ese tema? De eso no me cabe la menor duda, porque cuando fue candidato, fue por el Valle de Tambo, y allí firmó un ATA de compromiso. Y en este ATA de compromiso, si mal no recuerdo, tiene que ver con el retiro de la, del proyecto Tía María y la tapada del Valle de Tambo. Tiene que ver con la eliminación de las concesiones, que el, la, la provincia de Islay está en un 60, 70% concesionada a las empresas mineras. Tiene que ver con la amnistía, los dirigentes y pobladores que están en estos momentos sentenciados o o en juicio. O sea, eh, eso es lo que ha firmado Castillo, ¿no? Eso es lo que se ha comprometido el presidente de la república cuando fue candidato. Entonces, ahora la llegada de los, de los pobladores del Valle de Tambo tiene que ver con esa exigencia. De allí que le exijan claridad sobre su posición, ¿no? Entonces, y allí Castillo me parece que ha guardado un silencio sepultura y eso es bastante peligroso porque indica de que en vez de respaldar a, o a honrar la firma que hizo allí, eh, todo parece indicar de que va a trabajar, va a ser, eh, para que, eh, el proyecto se lleve adelante, ¿no? Los silencios en estos momentos son bastante estereofónicos, eh, indican muchas cosas, ¿no? Porque si no hay un, no hay una reafirmación del compromiso, entonces te estás tirando para el otro lado. Y eso puede anunciar ya los temas de reactivación de este conflicto social que, por supuesto, ya lo conocemos por las características que se desarrolla y que va a motivar, eh, no cabe, no me cabe la menor duda, la solidaridad, la solidaridad de la equipa con el Valle de Tambo. Entonces, ese, ese creo que es un aspecto. Ahora, de los que han participado, a mí me preocupa de que esto haya sido filtrado por la prefectura, le corresponde de seguro, pero detrás de la prefectura ha estado el partido magisterial, ¿no? Y allí los capistoides de este partido, como el prefecto que es pertenece a este partido, eh, son los que han elegido quienes ingresaban al, al, a este consejo de ministros. Entonces, ya han, eh, no me sorprendería de que inclusive hasta hayan inventado organizaciones con la finalidad de que en su interior del consejo de ministros no se le haga problemas al presidente de la república. Entonces, eh, allí ellos han estado en el proceso mismo de la organización, ¿no? En el proceso mismo de la organización, ellos son los que inclusive eh han estado, eh, algunos me informan, eh, inclusive son los que han arreglado las sillas, para que ustedes me puedan entender. Entonces, creo que en ese tipo de cosas es bastante peligroso de que de este la prefectura y de este partido se haya adoptado este estos filtros antidemocráticos que perjudican individualmente a la representación de. Así ha estado la la situación ayer, eh, bueno, lo que finalmente creo que redondea todo y el titular es ese hoy es que el veintisiete va a concurrir Pedro Castillo o o mejor dicho va a recibir a la comisión de fiscalización del congreso de la república. Ya no hay marcha atrás y ya lo ha dicho ayer. Quizás eso resume todo esto, ¿no? Eh, bueno, y como sabemos ya Castillo está no como testigo, sino como investigado. Eh, fue un epílogo para la reunión. ¿Cómo, cómo? ¿Fue buen epílogo para la reunión? Eh, como tú puedes ver, eh, Castillo utiliza, ha utilizado la plataforma de Eriquipa para hacer política nacional, ¿no? Por ejemplo, la firma de de que los profesores contratados tengan derecho a escolaridad, eh, no solamente tiene que ver con el tema de Eriquipa, ¿no? Tiene que ver con un tema de orden nacional, ¿no? Allí el SUTED le ha estado pidiendo efectivamente ello, ¿no? Eh, el sindicato al que pertenece el presidente es un sindicato minoritario, eh, tan es así que se han visto obligados por la fuerza de la ley y de los hechos a establecer ya la negociación colectiva con el SUTED. Y ha instalado la la comisión de negociación colectiva con el SUTED, entre el Ministerio de Educación y, eh, el SUTED. Entonces, ya es el reconocimiento de que efectivamente, eh, mal que le pese al presidente de la república con su sindicato FENATE, no representa al magisterio, sino que lo representa a ese SUTED. Eh, segundo, eh, esto de anunciar de que no se recorre nuevamente. Y ya después es una, es parte del discurso, ¿no? Mira, fíjense, he venido a Eriquipa, acá tengo el respaldo de Eriquipa, y que venga ahora a la comisión. Entonces, hay que decir también que nos estaba usando, ¿no? En términos políticos, porque, bueno, en la calle, si bien la 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 las voces contra, contra Castillo han sido insignificantes, ¿no? Yo pasé por allí y eran un pequeñísimo, pequeñísimo grupo que estaba, que era el comunista, que te corre, que era preso, y ese tipo de cosas insignificantes. Mucho más eran los otros, ¿no? Pero esos otros tampoco eran un respaldo Castillo, sino que le decían a Castillo, convoca al referéndum, a la Asamblea Constituyente, disuelve el Congreso, o sea, y ese era un requisito sine qua non para, para que tengas mi respaldo. Si no, si no haces esto, yo no te respaldo. Entonces, yo creo que este es un elemento interesante, porque la gente está pasando de una posición de exigencia ya a Castillo, y si Castillo no lo hace, va a ser catalogado de traidor, entonces, por lo tanto, va, va a, esa exigencia se va a convertir en un reclamo y en una protesta contra él. Entonces, creo que, eh, esta situación, la calle ha mostrado por lo menos esa, esa característica, eh, que creo que es la que va a definirse en los próximos meses, porque, eh, Castillo no va a resolver el Congreso de la República, ya tiene un acuerdo político allí, eh, no va a convocar a la Asamblea Constituyente, le es imposible, ha sido, su proyecto de ley ya fue archivado, y si quiere plantearlo, se van al Tribunal Constitucional y al Tribunal Constitucional le van a decir que no, entonces, y el único camino que le quedaría es la fuerza, ¿no?, de movilizar a la calle, y no quiere movilizar a la calle, la convocatoria, la forma de cómo ha filtrado el día de hoy lo que ha ingresado, no le interesa movilizar a la calle, sino tener personas que lo aplaudan, y eso no va a suceder. Bien, y un detalle final, Elías, que ya está fuera de esta sesión de Consejo Descentralizado que se efectuó ayer en Arequipa. Este audio que se ha filtrado de la congresista Camones, calificando a Acción Popular como una banda delincuencial. Recordemos que, según el señor Acuña, Camones, junto a Salguana y a su hermano Acuña, son los tres candidatos que, de alguna manera, plantearía para que presida el próximo Congreso de la República. ¿Crees que esto podría fraccionar un poco a la oposición? Mira, yo lo que veo es que hay un conjunto de negociaciones hoy y que se están abriendo varios frentes. La derecha ha cerrado de que cumplimos el acuerdo, pero si es Echaíz o es, bueno, este general, Montesinista, se me acaba de ir el nombre, ¿no? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá, no? Si es Echaíz o es, cumplimos el acuerdo. Si no, no hay acuerdo, ¿no? Entonces, a lo cual ya ha habido una respuesta del dueño del partido de Alianza para el Progreso. El señor Acuña ha dicho que no es ninguno de los dos porque ellos no son militantes ni parte de la bancada de Alianza para el Progreso. Entonces, y eso está abriendo ahorita, ya, en mi opinión, ya es una ruptura del acuerdo político o en su defecto está estableciendo las reglas de la continuidad del acuerdo político. Pero vayamos por los segundos. Si es una, estableciendo las reglas, es de que Acuña sigue poniendo, va a poner al presidente y se mantiene la misma alianza. Y si no le tienen confianza a Salvana, no le tienen confianza a Acuña porque Acuña está negociando con ambos lados, con el gobierno, con la oposición. Entonces, y ven de que no hay confianza porque al final de cuentas se puede terminar la viando. Entonces, eso va a implicar de que puede haber una ruptura. Y allí, desde el gobierno, creo que ahora sí tiene algunos operadores políticos que están de asesores y que tienen una visión política mucho más amplia. El caso, por ejemplo, de Alberto Mendieta, ¿no? El presidente de la PUNS y fue un momento, ya parece un líder destacado. Recuerdo su debate que tuvo con Luis Alberto Sánchez y lo hizo trastabillar a Luis Alberto Sánchez, ¿no? Que era toda una luminaria en ese momento. Entonces, allí él sí tiene una visión política mucho más amplia, mucho más de operador político. Entonces, si en este palacio de gobierno están viendo que esta es una oportunidad de poder tener aliados en la mesa directiva del Congreso de la República, si adoptan las medidas para hacer eso, puede producirse de que en el Congreso de la República esta alianza que está gobernando de extrema derecha, puede terminar siendo derrotada, ¿no? Creo que los votos están allí, ahorita están libres, ¿no? Y lo de la Asociación Popular, pues, bueno, todo el mundo sabe que es una manada de delincuentes, ¿no? Si no veamos el comportamiento del congresista de aquí de Arequipa de la Asociación Popular, que era uno de los asiduos visitantes al palacio de gobierno. O sea, era el más asido. Inclusive, llevaba a los vistas de Arequipa el señor Jaime Mujica, lo llevó el señor representante de la Asociación Popular aquí en Arequipa, lo llevó a palacio de gobierno y se reunieron 40 minutos con él. ¿Qué han negociado? ¿Qué han conversado? Nadie lo sabe, ¿no? Arequipa no está enterada. Entonces, sabemos cómo es Jaime Mujica, pues, aquí en Arequipa todo el mundo lo sabe, que primero están sus negocios, segundo sus negocios y tercero están sus negocios, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y ahora aparentemente están en oposición, están hablando de cosas, pero yo creo que estos temas han ingresado para ver cómo es la mía, ¿no? Y en ese cómo es la mía, de seguro están listos a acomodarse. Ok, si Cerrón corta el jamón en palacio de gobierno, Acuña o los Acuña cortan el jamón en el Congreso de la República. Gracias, Elías. No, gracias a ti, Marco, por esta oportunidad. Bien, ha sido Elías Rojas, quien hoy nos ha acompañado analizando algunas de las cosas que han ocurrido en esta amplia sesión de Consejo Descentralizada, ocho horas de trabajo. Ahora dice, sí tienen chamba. Bueno, vamos a ver, porque ya este es el décimo, séptimo consejo de ministros. Vamos a ir a una pausa, nos hemos ampliado un poco. Volvemos en instantes. Inverhouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Que ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dondo, terreno desde 48 mil dólares, cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago. Cuatro años para pagar. Con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos. Venta directa del propietario. Promueve, ejecute y financia Inverhouse, calle Don Bosco 103. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. 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 Hoy, miércoles, esta de semana, estamos 22, 22 de junio. A respecto de la entrevista, hemos recibido este comentario del señor Víctor Polar. Yo vi otra cosa, señor, mucha gente en contra de Pedro Castillo. Bueno, dijeron por ahí que iban a boicotear la sesión del Consejo Descentralizado, que ha venido gente en buses de Lima. No se sabe si exactamente ha sido así. Y de otra parte, también el gobierno jalaba por su gente, ¿no? Ha habido de todo en realidad, ¿no? Pero claro, este, ya hoy o mañana se terminan las expectativas, se ha escuchado a los alcaldes, a las autoridades, a la sociedad. ¿Qué viene? Bueno, Pedro Castillo evidentemente está haciendo estos consejos descentralizados con un afán político, ¿no? Acá no hay un afán técnico. No, simplemente quiere recuperar lo que las encuestas ya hace semanas atrás, desde enero al menos, le están demostrando que ha perdido terreno. No sé cuánto pueda recuperar de terreno, porque si tú no lo cumples a la población, caemos en lo mismo, ¿no? Y es muy probable que ocurra eso. Es muy probable que ocurra. Y, bueno, el tema es ese, ¿no? El gobierno ha hecho 17 consejos descentralizados. Por cada consejo se gasta un millón y pico de soles. Por cada consejo. Son 17 millones a 20 los que se están gastando en estos consejos descentralizados. Dice Castillo que los alcaldes gastan más yendo a Lima y que prefiere que él veniera a Provis. ¿Por qué tendrían que ir los alcaldes a tocar las puertas cuando ahora todo se maneja por virtualidad? La modernidad debe de llegar al Estado peruano. Pero, en fin, estamos acostumbrados, pues, a tocar la puertita, a llevar vino, chocolates y anisito, ¿no? Y lo está haciendo en el equipo. Bueno, Castillo, pues, sabe que esto lo hace por política, no por un asunto estrictamente técnico. Ok, eso es lo que dice el señor Víctor Polar. Bien, vamos terminando el programa solamente para decirles lo siguiente en la parte final. A ver, vamos a mostrar la portada de controversia para hoy. Esto es lo que dice la portada central. Uy, uy, uy. Lluvia de pedidos y de promesas en sesión de consejo de ministros. Ahí está el titular principal. Sí, pues, hablaron de todo, dijeron de todo. Hasta helicóptero nos han ofrecido, ¿no? Para firmar un convenio con la gobernadora. ¿Qué les parece a ustedes? Trambía será incorporada en el presupuesto multianual. Será por endeudamiento, además del proyecto de agua para Arequipa y Carabilly. Creo que en eso se resume todo, ¿no? No es más. Todo lo demás sabrá Dios si se cumple. Y este decreto supremo, ¿no? Que ha firmado desde Arequipa, ¿no? Que en realidad no tenía nada que ver con Arequipa. Pero, en fin, Castillo, pues, está pulsando a la gente, ¿no? Opositores y militantes del gobierno se pelean en las afueras del Coliseo de Arequipa e intentaron ingresar por un parque cercano. Y ahí está precisamente la foto. Muy bien, a ver, otros temas que trae en su edición de hoy. Controversia. Motociclista colombiano muere en accidente de tránsito en el distrito de Cerro Colorado. Fue embestido por camioneta, lamentablemente. Honorio Delgado Espinosa se queda sin medicinas para pacientes. Son medicamentos básicamente para gestantes. ¿Qué pasó? Señora gobernadora, o le pedimos apoyo al gobierno. Son los problemas que usted tiene que resolver. Congresista Alex Paredes pide una comisión investigadora para Mágenes Iguas II por adendas que se hicieron a proyecto. Son 13 adendas. Es un escándalo, pero nadie se escandaliza. Ese es el tema central. Encuentran en la morgue a padre reportado como desaparecido en Arequipa. Fue atropellado en la variante de Uchumayo, lamentablemente. Tenga mucho cuidado cuando pase por avenidas de esta naturaleza, ¿no? Los carros van a toda velocidad y eso es lo que ocurre. Muy bien. Esta es la portada, entonces, de Controversia para hoy. Luvia de pedidos y de promesas en sesión de consejo de ministros, ¿no? Ok. Eso es todo por hoy. Vamos terminando el programa. 8 con 27. Hemos ampliado más de lo debido. Muy bien. Tengan ustedes un buen día, un buen miércoles, mitad de semana. Más tarde retornamos con nuestro comentario para hoy. Hasta entonces. Volvemos con toda la información más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!